Y esto te lo dice Si en esta vida existen muchos hombres Unos muy lindos y otros mucho más Que cuando se casan los primeros días Hacen muy felices después hacen llorar Que cuando se casan los primeros días Hacen muy felices después hacen llorar A ellos les gusta salir bien vestidos Y bien perfumados buscando a sus amigas En la casa dicen ya mismo regreso Que un pobre amigo se acaba de morir En la casa dicen ya mismo regreso Que un pobre amigo se acaba de morir Las pobres esposas creyendo en lo que dicen Quedan apenadas lavando y planchando Pero mientras tanto ellos muy felices Tomando cerveza en un karaoke están Yo les aconsejo pónganse las pilas Que son cuentos chinos y con otras están Que son cuentos chinos y con otras se van Que son cuentos chinos y con otras se están Y esto es para mi linda gente de Ecuador y Perú Uniendo fronteras ¡Escúchalo, Nibardo! Sin esta vida existen muchos hombres Unos muy lindos y otros mucho más Que cuando se casan los primeros días Hacen muy felices después hacen llorar A ellos les gusta salir bien vestidos Y bien perfumados buscando a sus amigas En la casa dicen ya mismo regreso Que un pobre amigo se acaba de morir Las pobres esposas creyendo en lo que dicen Quedan apenadas lavando y planchando Pero mientras tanto ellos muy felices Tomando cerveza en un karaoke están Yo les aconsejo pónganse las pilas Que son cuentos chinos y con otras se están Que son cuentos chinos y con otras se van Que son cuentos chinos y con otras se están ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!